La Palabra Abra Buenas noches, México. Buenos días, Sumatra. Esta vez declamaré un texto de Rivera Calderón de la Barca en que me iré, poeta de los infomerciales, titulado Zapping Pong. De tanto ver televisión y cambiarle y cambiarle de canal, ahora tengo la extraña obsesión de hacer zapping con la vida real. Y es que cuando algo no me gusta, quisiera tener el control y ponerle en el fútbol, pues la realidad me asusta. Tener el tráfico inclemente, viendo puras caras duras, quiero cambiar de repente y poner las caricaturas. Y cuando me desespero y todo es vil telenovela, me encantaría un noticiero para que ya no me duela, para bajar mis histerias, para sentirme mejor, cuando dice el locutor que en el mundo hay mil tragedias. Pero para colmo de males, tele abierta es la tele de mi vida y tengo muy pocos canales para curarme la herida. A esta vida desechable solo le quiero pedir una realidad concable, pues no me quiero aburrir. ¡Suscríbete al canal!